Y aquí en Spobaby nos hemos encontrado un stand de la guardería El Caballito y a su dueña, que se llama Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que venís aquí a la feria, imagino, ¿no? Sí, sí. Es la primera vez que hay un espacio para los bebés y los niños. Sí, es la primera vez. Vinieron a verme a la guardería, me invitaron y bueno, creo que es una buena opción para publicitarse. Es una oportunidad, ¿verdad? La gente viene, se interesa, imagino. Que me conozcan, que conozcan los servicios que tenemos y bueno, pues todo lo que ofrecemos. Cuéntanos, Guadalupe, ¿dónde estáis? ¿Cuál es el horario, el servicio que ofrecéis? Bien, empezando por... estamos en Val de Pasillas, en Rodolfo de Ortega y Muñoz, 34. Y bueno, pues servicios todo el que el padre necesite. Nosotros no tenemos límite de horarios, estamos desde muy temprano hasta las nueve y media de la noche o incluso más si hay demanda, ¿vale? Pues no es... o sea que no hay guarderías que abran por la tarde, no es lo habitual. No, no es habitual, pero es una cosa que demandan los padres mucho porque el tipo de trabajo nos ha cambiado mucho. El ritmo de vida, ¿verdad? Totalmente. Y aparte la gente pues busca trabajo y coge lo que tiene, lo que le ofrecen. Y bueno, pues ahí estoy yo para, digamos, para suplir lo que ellos no pueden tener en ese momento. ¿Y cómo está la guardería de plazas? Que esto también a veces es un inconveniente. No, nosotros no tenemos problemas de plazas, ¿vale? Porque tenemos un... digamos que tenemos un mecanismo para no tener... no tenemos demasiados niños, ¿vale? Nos gusta más tener menos peques, más calidad, por supuesto, ¿vale? Luego siempre tengo opción de poder coger a más niños, incluso avanzado el año. ¿Precios asequibles, flexibles? Sí, totalmente. Es que si no lo haces así no podrías ayudar al padre. Se trata de ayudar al adulto, que es el que tiene el problema. Los niños no tienen ninguno. Se divierten, ellos se acostumbran rápido a la guardia y con nosotros menos. ¿Tenéis niños desde qué edad? ¿Desde bebés? ¿Desde muy chiquititos? Incluso desde dos meses. Desde lo que el padre le demande. Nosotros no tenemos... yo no tengo límites, ¿vale? No... procuro adaptarme a todo lo que necesite el padre, siempre. Los padres contentos y los niños también, ¿verdad? Espero. Espero. Bueno, eso es la cara de los peques cuando entran en la guardia y lo dice todo. A veces decimos, los niños es bueno que salgan llorando de la guardería, porque eso quiere decir que se quieren quedar dentro. Señal de que se lo pasan muy bien. Señal que sí. Sí, intentamos que ellos sean lo más felices posibles. Ya que no pueden estar con sus padres, por lo menos que nosotros seamos, digamos, sus padres sustitutivos hasta que ellos puedan hacerse cargo. Que van a ser muchas horas, además. Algunos sí. Algunos sí. Otros no tanto. Otros vienen para sociabilizarse y para ver lo que les espera en el cole, pero bueno, adaptarlos un poquito. Pero la mayoría sí vienen porque evidentemente tienen problemas de horario. También es interesante que las guarderías tengan un proyecto educativo. Sí, también lo tenemos, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros hacemos primero la autonomía del peque. Primero la autonomía y la independencia. Y luego ya una vez que ya han adquirido eso, entonces ya sí se les puede enseñar ciertas cosas. Que antes de ponerles a hacer una ficha, tienen que aprender a sentarse. Y no aprender, sino a mantenerse sentados. Que tengan como un foco de atención. Por supuesto que sí, como todas, supongo. Bueno, pues Guadalupe, que sea un éxito. Vuestra presencia aquí en Espovoda, el guardería, el caballito. Y ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Gracias.